Decirles a ustedes que este es un problema que hemos estado atendiendo desde hace ya tiempo. Es un asunto muy alarmante que hemos planteado ante autoridades, tanto en la capital en Durango como en la capital del país con el mismo director general del Issste, en el sentido de las carencias que tienen los servicios médicos, no solo en El Salto, sino en varios municipios de aquí de Durango. Y hemos estado tratando de solucionar a petición de nuestros compañeros las circunstancias que se nos han ido presentando. Yo quiero a través de su medio tan prestigiado, agradecerles primero la entrevista, invitar a mis compañeros a que nos lo hagan saber a través de los canales que nosotros tenemos establecidos, a efecto de tomar las medidas pertinentes para que esto se resuelva. Estaremos nosotros al tanto con nuestra responsabilidad de resolver esa circunstancia, porque ante los problemas médicos no hay ninguna excusa, se tienen que atender y se tienen que resolver. Es la obligación del Issste hacerlo de esa manera y nosotros estaremos puntualmente recordándoles esa obligación. ¿Cuál sería la manera más idónea en la cual se pudiera llegar a resolver este problema? Bueno, nosotros estamos dialogando muy cercano con el delegado del Issste en Durango, con el licenciado Armas, pero desde luego que si la respuesta no llega por ese medio, nosotros tendríamos que asumir otros métodos de solicitar la respuesta adecuada, porque insisto, el tema médico, la cuestión de los medicamentos, de la atención, de las operaciones, no puede ser un asunto que espere, las enfermedades no se programan, ocurren y hay que atenderlas con esa urgencia con la que ocurren. ¡Gracias!